suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones y es muchas gracias por estar aquí muchas bendiciones para ti para los tuyos gracias por visitar y ahí en espíritu aries gracias por tu energía y por tu luz vamos a hacer una lectura para ver qué traen los ángeles y arcángeles para ti qué mensaje necesitas escuchar en este momento recuerden que son lecturas generales no personales tome lo que sea para usted y deje ir al resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo aries aries si no nos sigues por favor síguenos y también comparte y darle un like al vídeo también síguenos en nuestro canal espiritual que es para lecturas de arcángeles se llama victiana espíritu al tarot muchas bendiciones para todos ustedes y vamos a ver sin más preámbulos qué sucede con tu energía aries al final de la lectura vamos a contestar algunas preguntas anímate deja tu pregunta en los comentarios si no es contestada por favor simplemente repítela y ponlo contestada al lado es imposible para mí contestarlas todas pero hago lo que se puede con mucho cariño cuando estaba meditando acerca de tu signo me decía en claridad gran momento se darán cuenta de que eres fuerte parece como que hay algo bueno que te va a pasar o vas a tener un gran momento un gran empujón una gran ayuda aries veo que es un momento difícil el que estás viviendo con el 10 de bastones esto es mucha carga pero también es una buena noticia porque los días son finales es el final de algún tipo de etapa dolorosa esto puede representar una enfermedad puede representar un problema del cual tú sientes que no puede salir pero también puede representar una deuda económica aquí veo que hay algo judicial si te está molestando una situación judicial o estás en un proceso parece que va a ser a favor tuyo ya que te sale la justicia a la derecha y la carga se está terminando se termina algún tipo de caso puede ser que tengas un nuevo contrato que haya una ayuda por medio de un documento papel cheque dinero y para ayudarte a salir de un problema veo que te has visto contra la espada y la pared las energías están como fuertes y te has visto muy propulsado alguno de ustedes abandonados o tiene que mudarse y puede ser también que alguien te dio la espalda o se volvió frío y distante contigo y te hizo sentir como mal lo bueno es que me dicen que eres bastante fuerte y hay un gran giro que va a dar tu vida igual un gran giro donde va a haber algún tipo de núcleo que te va a ayudar y sostener el árbol de la vida estos son tus ancestros ayudándote pero también algún tipo de milagro que viene hacia ti para alguno de ustedes puede ser que consigan un empleo cuando sentían pensaban que no lo iban a lograr aquí está el signo de sagitario el signo de libra el signo de leo el signo de tauro por si estás lidiando con uno de esos signos también el signo de acuario y géminis veo que alguno de ustedes tiene mucha carga en su lugar si alguien está enfermo parece que va a haber una situación de salud que se va a mejorar te sale mucho el 10 de bastones y sale con la justicia ahora y sales tú de frente lo que indica como que tú sales de una sales de un gran problema o se hace justicia divina tú sabrás la situación en la que estás viviendo veo que alguno de ustedes está contra la espada y la pared si estás lidiando con una persona que tiene una adicción una situación kármica algún mal que te desearon parece que no te van a poder desalojar de tu triunfo porque viene como una noticia que te va a sacar de un problema situaciones de abandono se reemplazan por luz y esto viene por una comunicación parece o que te llaman o te envían un mensaje si estás lidiando con abogados y situaciones legales o situaciones de disputa de dinero o herencias parece que viene la alegría hacia ti o para tu familia aquí veo que estás manifestando estabilidad económica y me dicen tú eres fuerte lo logras hay una gran claridad que llega hacia ti para tu poder avanzar eso es muy bueno esas son energías muy positivas aries no te voy a mentir las energías que estás dejando detrás son bastante tormentosas fuertes difíciles y muy 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 difíciles y me dicen hay un sueño que se te hace realidad sales de ahí y alguno de ustedes había como un problema con un hijo y puede ser con mucho dinero deuda situaciones difíciles o legales y hay como un éxito te vas a sentir orgulloso de que por fin salieron de ese tema o de ese problema o que un hijo por fin cambia veo que hay una reintegración familiar o una reintegración emocional para ti las energías que se te presentan son de practicalidad y de avances triunfa contra mentiras esto puede ser una falsa acusación en ti o que ha habido una situación donde te ha visto envueltos con personas que realmente no valen la pena y tú vas a triunfar sobre ellas me dicen tú rompes barreras y vas a tener mucho por el cual agradecer recuerden que el agradecimiento abre la puerta a bendiciones y veo que tu alma va a estar feliz lo que indica que hay muchas cosas que van a empezar a florecer y puede ser que te sientas perdido triste algunos de ustedes sienten que perdieron un alma gemela o algo así y veo como que hay una restitución o tu vida se va a reintegrar tú vas a ver tu valor y vas a tener otra vez me dice mucho por el cual agradecer si estás lidiando con situaciones legales situaciones que tiene que ver con contratos o te llega una oportunidad ya sea de trabajo o situaciones de viajes o cambios cosas de papeles fíjate bien como lo llenas porque veo como un error en una firma y hay que devolverla y no veo que vaya a negarse veo que hay retrasos y veo que has estado lidiando en reconstruir tu vida alguno de ustedes parece que está rehaciendo su vida después de una separación o divorcio o después de haberse sentido abandonados me dicen viene mucha reflexión personal pero también viene mucho por el cual agradecer va a venir una bendición hacia ti deja el miedo detrás porque dios te va a dar cosas de la que tú no te imaginas te reflexiona mucho la fuerza arias y es como recordar que eres fuerte valiente y que tú puedes lograr tus metas ahora bien tienes que trazarte tus metas y tener confianza de que la vas a lograr en medio de la adversidad te presentan libertad lo cual es bueno te van a liberar de algo sacar de algo y esto viene por un poder divino lo cual me la enfatiza mucho poder familiar divino o angelical para ayudarte a ti arias puede ser que estés orando o limpiando tus energías ayudándote en cuanto a energías emocionales te veo que vas y vienes en emociones puede ser que te sientas frustrado o molesto es normal pero me dicen que te van a liberar de energías que son negativas y lo cual te va a dar algún tipo de paz mantener tu vida privada en privado es importante y veo que alguno de ustedes está saliendo de un karma o de una relación karmática o salieron de una relación karmática te están ayudando a salir también de algún tipo de karma familiar para alguno de ustedes tu intuición va a estar más alta y te van a estar guiando alguno de ustedes va a tener una nueva carrena o algo que tiene que ver con trabajo también puede ser una nueva persona que viene a ti después de una separación que tuviste y tu vida va a ser reintegrada y me dicen tú vas a recomenzar veo a una mujer madura parece que hay alguien que siente o piensa que por su edad no va a poder reconstruir su vida me dicen si lo vas a poder hacer vas a vivir los mejores años de tu vida aquí está el signo de escorpio sagitario también te veo con una situación de mucha recuperación si estás confundido emocionalmente triste deprimido o hay algo de salud que te preocupa hay una recuperación aquí veo una situación donde te vas de un sitio hacia la paz esto es una mudanza un cambio de trabajo dejar una situación detrás también hay una situación donde tú vas a ser más tú mismo alguno de ustedes está dejando una adicción y esto te ayuda a tener triunfo también si había algo que te prohibía triunfar o avanzar parece que tú vas como a dejarlo detrás y no van a poder detenerte me dicen viene la claridad y vas a tener un gran momento lo cual es bueno aquí veo mucho éxito laboral para alguno de ustedes y se termina una etapa muy dolorosa muy difícil en tu vida aquí estás tú aries también capricornio veo temores a quedarte esperando temores a que te hayan hecho un daño porque alguno de ustedes se siente como que alguien te deseó mal y te puso en espera como que nada se te da me dicen esos son simplemente temores confía en el poder de dios aquí está el signo de piscis veo que hay una situación donde hay una decisión de amor alguno de ustedes deja algo detrás donde había engaño o triángulos amorosos o había demasiado bloqueos también puede ser que te sentías que no tenías suerte o que tenías rechazo en el área del amor o te habían abandonado me dicen ahora viene más consistencia te vamos a poner donde no te den migajas tú mereces más lo cual es bueno veo que para ti aries tú estás bajo la protección divina lo cual también es muy bueno y van a llegarte buenas ideas de progreso y de avance aries muchas gracias muchas bendiciones yo espero haberte ayudado de alguna forma otra por favor dale me gusta comparte y síguenos y ahora vamos a pasar a la sección de las preguntas recuerda que no puedo contestarlas todas pero se hace lo que se puede con mucho cariño vamos a ver angelina o doñez tu hija si le van a dar una beca universitaria parece que sí wow y parece que va a tener algún tipo de trabajo o va a conseguir un desenvolvimiento va a ser de buen futuro tu hija se ve como una prosperidad muy bonita si pone mucho empeño tiene que poner de su parte veo mucha claridad para ella vamos con luís alejandra marín su pregunta no fue contestada y quiere saber si su persona van a volver una persona de capricornio y veo que te sientes ignorado por esta persona y que tu deseo es algún tipo de unión de amor de tu parte y parece que sí va a haber algún tipo de reconciliación ahora bien parece que hay que a buscar la forma de avanzar o de ver realmente que falló para poder corregirlo es como que ambos deben de poner su granito de arena y pero hay posibilidades y hay amor entre ambos vamos a ver otra persona y robinson robinson maquilón quiere saber si maría alejandra siente algo por ti esta persona si tú le das regalos dinero o algo así parece que esta persona ve más el lado material que otra cosa no veo que ofrezca mucho y no veo que sea conveniente sería como algo de decepción cuidado con eso no veo emociones sentimientos emocionales y vamos con alguien más virus pregunta no contestada si va a conseguir un empleo si guau y bien éxito para ti vamos a ver otra persona Ana Parra pregunta de Ana que le esperen el amor con una persona de Libra esta persona se ve atada a otra cosa o realmente te causa mucho estrés yo veo que hay rechazo aquí y veo que te piden un nuevo comienzo puede ser que necesitan un tiempo o aclarar tus ideas esta persona no te ofrece como lo que mereces o has vivido de migajas por años y viene algo bastante bueno para ti pero es como un nuevo comienzo alejado de la energía que tú estás preguntando y vamos a ver a alguien más Yarisa Sosa de León si René va a volver veo comunicación muy lenta esta persona tiene como un largo tiempo que no viene ahora bien esta persona puede ser que sea defensiva o sea alguien que no sea digno de confianza Aries muchas bendiciones muchas gracias yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra por favor dale me gusta comparte y síguenos suscríbete a mi canal de YouTube dale like y activa las notificaciones дуo de la fuerza para la fuerza no tenemos que es me encanta y vamos a en en semana y en bowl